Disculpen, se me cayó la... Disculpen, disculpen, se me cayó la... Se me apagó el teléfono Todavía no he sacado el... Los cakes Y ahora... Ahora es que se conecten Estoy secando los moldecitos que voy a volver a utilizar Porque los necesito Para engrasarlos Para la próxima... Para la mezcla de que yo europeo Engrasar esto rapidito aquí Hola, hola... Se me cayó la conexión ahorita Estoy de vuelta El video ahorita lo voy a borrar Porque en verdad... Estuvieron unos... Ahí unas... Unas pequeñas... Unos pequeños misterios Vamos a decir así Pero estas cosas pasan Estoy en vivo Estoy a... Llejando el trabajo Quiero terminar esto Hoy estoy perdido Como uno dice Un poquito perdido No estoy en vivo Estoy cansado Estoy trabajando agotado Pero a la misma vez... Quiero cumplir con mi trabajo Y al mismo tiempo... Le voy a mostrar la mezcla No hay nada... Gracias por esa paciencia Esa dedicación que tienen hacia mi persona Discúlpenme... En verdad... Unas grandes disculpas En el día de hoy... Estoy... Cansado, estoy bastante agotado y estoy corriendo Porque quiero terminar esto Mira esta mezcla como queda Esta es la mezcla de los que yo lo pego, les voy a mostrarles aquí Mira como queda esta mezcla Que belleza Y este sabor de este que es una cosa divina, espectacular Hice estos cakes, bueno Simplemente hoy yo los voy a frustear Pero tengo que esperar más tarde Porque los estoy haciendo pequeños Porque como son por una prueba nada más Este Pero si, no los voy a decorar Decorados Simplemente van a estar espatuleados de blanco nada más Con frosting y puesto blanco Déjame buscarla aquí Voy a dejar el poroto que estoy buscando la espátula Voy a empezar a echar Voy a echar esta con la espátula Con esta mezcla Una cosa perfecta para hacer el cupcake Esto sube mucho Esta mezcla queda bien buena para los cupcakes Estos cakes europeos quedan bien buenos para hacer cupcakes La mezcla la puedo utilizar Bueno, los que vayan a jugar al taller van a ver que vamos a hacer muchas cosas con ellos Ahí está Y me queda por unos grandes Con hacer un cake grande Un rato pequeño Lo voy a poner ya al horno Mientras voy a enmantecar el otro molde porque es que voy a hacer lo más grande Voy a hacer lo más grande Bueno, este Hermano, mira lo que voy a hacer Lo voy a ¿Cómo van a hacer esto? Es que Si Ya, ¿cómo van a darle una muestra a alguien que venga y lo recoja? Recoja un cake de estos De europeo Estoy pensando Vamos a ver Vamos a ver si se Tengo que ver mi horario de mañana Para ver si hago uno Y los regalo Este moldeo es un 9 Esto es un 9 Este que estoy utilizando ahora es un 9 Ponemos un poquito de harina Miren que belleza esa mezcla Miren Esto no lo van a conseguir en ningún lado No mezclan así En ningún lado Oye, me sale otro más Yo tratan Yo tratan de hacer uno grande para que se acabe Pero me sale otro 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 cake más Yo iba a andar Ven por Vamos a hacer esto Dios mío No sé qué era acabar la mezcla Esta mezcla Esta mezcla rinde Mira, acabo de hacer unos 2,6 2,6 pulgadas Un 9 Y ahora voy a hacer un 5 Imagínate si rinde la mezcla ¿Qué pasa? No le puedo poner mucho Mucha mezcla Porque esta mezcla sube Este cake sube mucho Y si como un cake esponjoso Va a subir demasiado mucho Y se me va a salir la mezcla Si puedo hacer cookie Pero Yo estoy pensando Buscar en los moldes En el cuarto He dado muchas vueltas Me han pelado Y me han criticado Que si estoy aburriendo a la gente Que si todo eso Y lo he considerado Estoy en esa pensándolo Pero estoy grabando esto Esto lo hice No fue planificado Esto fue Que me puse Quise hacer el live Mientras yo trabajaba Normal Sin planificar nada Y acabo no llegarle al trabajo Esto es una de las mezclas De las que voy a dar En el taller De los cake europeos Esta es la mezcla De uno de ellos Ese día Se van a hacer Dos mezclas diferentes Son Dos mezclas diferentes De cake Son parecidas Pero son diferentes Y vamos a trabajar Yo creo que ese día Si La clase es uno Van a hacer uno Van a hacer Dos cake europeos Pero van a hacer uno De chocolate Y uno de vainilla Con diferentes rellenas Van a hacer Van a aprender a hacer Ese día del taller La verdadera pastry cream La crema pastelera Europea Que la vamos a hacer aquí Que no se hace con maicena Esa no se hace con maicena La que vamos a hacer El ingrediente Pues es un poco costoso Pero Aquellos que quieran El ingrediente Yo tengo Yo los voy a tener Porcionados En bolsitos De aquellos que cojan El taller ese día Y si me interesan Pues repetir la receta Y tratar la receta Nuevamente Pues yo voy a traer Siempre esos ingredientes A la venta Pues son bien difícil De conseguir Y A mi me tardaron En llegar casi un mes Tuve que pedir Pedirlos casi con anticipación Un mes Porque no me llegaron No me llegaron muy rápido Usé los dos Coloque los dos pequeños Primero en el horno Pues se hace más rápido Y luego Coloco los más altos Para Que por lo menos Antes de Yo acabar Cortar el video Pues puedan ver algo de Me queda En Davin Por Florida Esto no es online Ese taller Va a ser En En horas contacto No va a ser online Va a ser directamente En vivo Conmigo Aquí en mi casa Como hasta En ese día Un grupito Trabajando Era un máximo De 10 personas Porque Va a ser en mi casa Y el espacio Es muy pequeño Y quiero pues No quiero que Se vea un grupo Muy grande Y que todos Aprovechen el conocimiento Y poder Manejar todo el grupo Si yo soy casado Soy legalmente casado Feliz Felizmente casado Puedo decirlo Realmente soy felizmente casado Llevo Casado Llevo 5 años Casado 5 años 5 años 5 años Esto lo voy a dar Acá en Florida Puerto Rico Pronto voy a ir allá Entonces tengo que ir a Puerto Rico Y cuando vaya a Puerto Rico Rápido voy a Para una fecha Para dar una clase Allá a un taller Por lo menos Dos días Cuando vaya La próxima vez que vaya Voy a tener eso en consideración Para dar un taller Por lo menos De dos días Aprovechar Mucho lo que Los que me siguen En la página Que estén en el área Pues Lo voy a decir con tiempo Cuando vaya a ir Y esa vez que vaya a ir Voy a dar un taller Por lo menos De dos días Que sea intensivo De las cosas Que hago acá Que pueda cubrir Varias recetas En un día Eso es lo próximo Al próximo proyecto Que voy a hacer Dame un segundito De nuevo Con gusto Voy a Voy a comer ensalada Voy a lavar la espatulita Pequeña Para cortar la mantequilla Que voy a hacer ahora En la próxima receta Voy a hacer un frosting Ahora Aquí rapidito Para luego Hacer el siro De nuevo Debo hacer el siro Ahora Y ponerlo a calentar De los bizcochos Voy a poner Hacer el siro Para hacer el frosting Rapidito Para explicarle Este frosting Si le puedo dar La receta Es fácil Y se la puedo dar Rapidito Porque es bien Sencillita La receta Si me tienen paciencia Un minutito A lo que peso A lo que Pongo a hacer rapidito Mi siro Para los bizcochos Necesito hacer un siro Un siro Para mojar Los bizcochitos Que tengo ahí Y lo voy a agradecer Para el siro Para mojar Es la misma cantidad De azúcar Que de agua Si echo Dos tazas de agua Le voy a echar Dos tazas de azúcar En este caso Voy a echar Dos tazas Nada más Y si no quieren Que le quede Muy dulce Pues le echan Dos de Dos de azúcar Y tres de agua En este caso Lo voy a hacer Le voy a echar Las dos tazas Nada más Porque me gusta Que me queda Más espeso Tengo dos tazas De agua Media taza De licor Para este siro Que yo hago Para el siro De mi bizcocho De hecho Media taza De licor Media Pero si no No tiene sabor Una cucharada De extracto De emulsión De almendra Que diga Como este va a ser De almendra Y una de vainilla Y lo coloco A hervir Lo coloco A la estufa Que hierva Una vez que hierva Ya está listo Con esto Con esto Colocarlo Ahí rapidito Que hierva Para seguir Con el El frosting Que voy a hacer Regular El frosting De manteiga Pero yo siempre Le incorporo Mantequilla Ya lo puse Discúlpeme Vuelvo y repito Disculpen Que estoy corriendo Es que Estoy como el papagayo Repitiendo lo mismo Pero quiero terminar Esto ya rapidito Para esto Voy a utilizar Media libra 8 onzas En este caso Es la mitad En este caso Si lo vamos a usar En barra Serían dos barras En este caso Yo usé la mitad De esta Que viene completa Viene la barra completa Simplemente Yo usé la mitad Que son 8 onzas Esta yo la guardo Y la guardo Y la utilizo Voy a ponerla por aquí Y le pongo en papel plástico Entonces Que hago Comienzo a creer más La mantequilla Primero que nada Creemos la mantequilla Solita Antes de echarle el agua Porque es un ingrediente Que sería Una taza de manteca O Taza y media De manteca En este caso Le voy a echar Taza y media Solo una taza Primero Y media De manteca Una taza y media Pueden usar Esta manteca Como pueden utilizar Manteca en bolsa Picada Luego le voy a poner La receta Yo monté un poquito Aquí Refinito Los regalos Que entusiante Realmente Para Continuar dándole Ahí La receta En este caso Yo no cierro La En este frosting Yo no cierro La Muchos la ciernen La La tamizan Pero yo no la tamizo En este caso Un segundito Saludo Saludo Lizzy Estoy aquí Como voy Haciendo un desastre Un minutito Un minutito Regreso Estoy aquí Me le escondo Ya estoy aquí Ya estamos Ya tengo la mantequilla Debes mostrarles Así es Lizzy No descanso Tengo la mantequilla Ya a este punto Ahí Estaba Bastante cremada Le voy a incorporar La mantequilla La mantequilla La manteca Dios mío La manteca La mantequilla Voy a incorporarla Ahora También Primero que nada Que me todo Quede aquí Las párulas Esto es en vivo Mi gente A la misma velocidad Alta Le voy a comenzar A echar la manteca Para que creen Le voy a cremando La manteca Con la mantequilla Le echo una taza Y me pasa Media taza Voy a meterle Media taza En este caso Tengo un cuarto Aquí Le voy a echar Dos cuartos Que hago La media taza Mi gente No se me desesperen Que todo el momento Estoy ahí Estoy aquí yo Haciendo esto Como Como usualmente Lo trabajo Cuando yo lo hago Para ustedes Pues yo me Lo organizo Más rápido Cuando me toca Hacerlo así Que llegó el trabajo Pues me toca Hacerlo Ahí Corriendo Tengo dos libras De azúcar Que me voy a incorporar Nada de que creerme bien El próximo La manteca Y para luego Incorporarle Y a este Yo le echo Crema de leche Yo le echo Crema de leche Siempre En este caso Le voy a echar Un cuarto Porque los quiero Que quede Bastante sólidos Un cuarto de casa De leche De crema de leche Le voy a echar La esta Escribeme limbo Y yo te digo Como Otra cosa Lo importante Es Incluir La Painilla Vamos a sacar El coco Vamos a utilizar Aquí De olla Ahora Vamos a incorporarle Le voy a mostrar Ahora Como esta quedando La Como actualmente Esta la manteca Y la mantequilla Para que vean Este es todito Grabando Un poco complicado Miren Solamente Aquí esta la mantequilla Y la manteca Miren que Como ha doblado El tamaño Como Como se ve Esa manteca Y esa mantequilla Esto es solamente La manteca Miren Que bien Mientras Mejor la cremen Mejor le queda El frosting Ven Miren Es simplemente La manteca Y la Y la mantequilla Y la vainilla Le voy a continuar Con la Con la azúcar La pueden cernir Si desean En mi caso No la voy a hacer Ni la hora Porque como Le voy a comprar Un poco de crema Y si tiene algún grumo Y como La va a batir Bastante Bastante bien Voy a ponerle Bastante tiempo Pues Si tiene grumo Se va a desaparecer Ahora le voy a dar La velocidad Y voy a ir mezclando Dos libras De azúcar Y es X A velocidad baja A lo que Incorporo La azúcar Porque si la Pongo a Velocidad alta Me voy a A poner como Camper de blanco Porque se me va a llenar Todo de Pero va a ser Un desastre Vamos a darle Más esto A ver A lo que mezcla Bien esto Lo voy a incorporar Hasta que Mezcle Completo Entonces se me Desabareca Completamente La La bolsa Lo digo Lo estoy haciendo Yo así Si quieren Poden también Tamizar La La azúcar En mi caso No la estoy tamizando Porque le voy a incorporar Un poquito de crema Y me va a matar Los grumos Que tiene la Ahora lo dejo batir Se ablande de nuevo Que quede Flopio Ese flopio Que va a quedar Me voy a echarle una pizquita de sal Para resaltar el sabor Al fróquil También Lo pueden echar Una pizquita de sal Para resaltar el sabor Al fróquil Déjame bajarle esto Un poquito Para incorporarle La trema Porque está Bastante durito Ahora Para que vaya Baja Baja Que va cremando El fróquil La velocidad Hasta el resto La crema El fróquil El fróquil El fróquil El fróquil Queda Voy a pasar un pañito Aquí de nuevo Para mostrarle El fróquil Como nos lleva Ya está casi Esta receta Es bien básica Bien fácil Sencilla Tiene buen sabor Ya está El fróquil Y ya tenemos el horno, tengo otro aquí en el horno. La receta la voy a poner, la voy a poner para que se le haga paso. Déjame bajarle el que está arriba para que se mezcle parejo. Y le voy a mostrarla ahora, ya está casi. Contra más tiempo lo deje cremar, mejor queda. Igual anda todo lo que no voy a utilizar, porque si no... Voy a mostrarle aquí rapidito cómo está quedando. Yo lo utilizo para espatulear, van a ver. Voy a tratar de hacer... Voy a tratar de espatulear uno de los cakes. Si se me enfría rápido, tengo que enfríar el... El syrup, ya que ya está frío, pero tengo que enfríar el syrup. Porque como lo acabo de hacer, está bastante caliente. Y me va a poner el cake muy caliente. Ya esto está. Voy a poner un guantecito rápido aquí. Un guantecito. Porque ya esto está listo para comer. Para mostrarle. Y este, por ejemplo, este frosting no lleva huevos. Hay unos que le echan clara, pero este no lleva huevos. La receta específica no lleva huevos. Saludos Lizzy. ¿Ves? Voy a mostrarle ahora con la espatulita. Como si lo fuera a frostear, como huequea. Que vean lo lisocito que se pone. Miren. Para frostear es buenísimo. Crema de leche, sí Lizzy. El sabor es, pero te digo, una cosa espectacular de este cake. De este frosting. Les voy a mostrarle ahora. Voy a poner una manguita. Para que vean como quedan arroses y eso. Sí. Voy a hacer el diseño con la punta. O con la dulia. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Cuidado. En un segundito estoy preparando una banda para mostrarle algo rapidito aquí. Vamos a mostrarle algo aquí rapidito también, quedan una manguita de estas, fíjense lo bien que queda todo, en esto como queda. Vean como queda este frosting. Fácil es manejable, fácil para espatulear, este frosting es buenísimo. Déjame seguirla aquí, luego le voy a mostrar la foto, es que el cake todavía no está hecho. Luego le voy a subir la foto cuando termine el cake, porque en verdad me siento un poco perdido a la misma vez que transmito y trabajo, pero nada, le voy a poner el cake cuando lo termine, el cake europeo cuando salga del horno, lo voy a mostrar para que lo vean. Y nada, gracias por su tiempito, gracias por compartir conmigo y le voy a poner la receta de frosting también. Pero nada, los voy a dejar porque si no, no termino nunca aquí y estoy loco de terminar. Nada, linda tarde, que es linda tarde, linda noche todito. Y discúlpeme lo bueno y lo malo también. Bye.